pues bien como se abre el playstation 5 levanta primeramente aquí un poco hacia arriba y y aquí le hace presión para atrás levantando y para atrás así así de fácil por eso tiene este ganchito que cuando usted lo va a taparlo nuevamente tiene que ponerlo así y lo empuja para allá ahí ya está tapado el plástico fácil levanta un poquito y para atrás así se abre el playstation 5 se le quita mejor dicho esta tapa y aquí vamos a seguir abriendo vamos a limpiar esta parte vamos a limpiar esta parte así que hay aquí tenemos que quitar esto también parte se levanta un poquito se habla de un lado porque tiene un ganchito aquí y otro ahí se levanta primeramente de aquí y se ha dado para acá entonces ahora tenemos que buscar la herramienta que es para quitar esta pieza y aquí atrás también lo mismo para quitar esta tapa se levanta un poquito un poquito se levanta un poquito de esa esquina un poco de aquí y se haga hacia atrás y ahí está quitada la tapa señores fácil rápida la tapa está puesta y tiene que levantar un poco de esta esquina se levanta ahí un poquito lo levanta y le hace presión para atrás para acá y ahí está quitado sé que lo siguiente es vamos a limpiar de esta parte de aquí para eso tenemos también que quitar esta partecita la levantamos de aquí y ahí y lo hablamos hacia allá hay que aprender de todo un poco señores ahora vamos a quitar estos tornillos esos cuatro tornillos tenemos que quitarlos para sacar el ventilador vamos a buscar la herramienta aquí vamos a quitar esto de aquí vamos a quitar esta pieza vamos a quitar esta pieza esto ese es uno de los tornillos vamos a ir poniendo ahí vamos a ir poniendo ahí y ahora vamos al otro lado otro tognello y ahora vamos al otro tognello esta un poco difícil pero ahora lo vamos a recorrer voy a hacer una abranca esta una abranca con esta abranca Y ya está listo. vamos a quitarlo con maestro vamos a quitarlo con maestro ya quitamos estas piezas vamos a chequear esto aquí pues bien mi gente ya quitada esta tapa lo que vamos a hacer es que ya quitamos quitamos estos tornillos cuatro tornillos que lleva aquí entonces tenemos que quitar este sello esto es como un sello tenemos que levantarlo primeramente un poco de aquí un poquito lo agarramos así y lo vamos levantando con cuidado lo ponemos en una área donde lo podamos ver desconectamos el playstation 5 desconectamos el ventilador el abanico lo desconectamos de aquí sacamos esta pieza sacamos esa pieza tenemos que limpiarla bien vamos a ponerla por ahí por ese lado y miren como está el playstation 5 de ese lado miren lo sucio que está vamos a solucionar el problema de por qué se apaga el playstation 5 vamos a limpiar todo eso tenemos que seguir abriendo vamos a vamos a seguir abriendo esta parte ustedes saben vamos allá pues bien vamos a quitar este tornillo de aquí ese tornillo vamos a quitarlo vamos a ponerlo por aquí y vamos a quitar esta pieza vamos a ponerla por aquí vamos a quitar estos tornillos vamos a quitar este otro vamos a quitar este otro 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 tornillo que está por aquí otro vamos a quitar este tornillo de aquí y tenemos que quitar este tornillo también ese es el que agarra el CD la base del CD donde va el CD vamos a ponerlo por aquí o aquí hay otro tenemos que levantar este sello vamos a quitar este tornillo también vamos a quitar este tornillo de aquí vamos a quitar este tornillo de aquí falta otro falta otro vamos a quitar este tornillo de aquí vamos a quitar este tornillo de aquí lo tenemos que quitar esto de aquí también cuidadito ya está desconectado vamos a terminar de irte los anillos porque no me están dejando saca las piezas no 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 por eso no me están dejando sacar la pieza más rápido señores pero ya aquí hemos quitado la pieza vamos a ponerla aquí a otro lado y vemos aquí mucha basura bueno está con demasiada basura diría yo este este es la base de donde van los CD del juego aquí vamos a reconectarlo de aquí vamos a reconectarlo de aquí y 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 la vamos a poner ya sabemos que así que va vamos a ponerla aquí y y y vamos a proceder a quitarla vamos a quitar este tornillo ahora vamos a quitar este tornillo ahora y y y y y y y tenemos que quitar este otro y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.